... Devastación y muerte ha dejado el tifón Haiyan en su paso por Filipinas. Miles de personas han intentado escapar de las olas gigantes y de las inundaciones que el llamado super tifón ha provocado. Las autoridades de ese país y organismos de socorro creen que el número de muertos asciende a 10.000 aquí en la ciudad de Tacloban, en el centro del país. Cientos de miles de personas han tenido que abandonar sus hogares después de que una de las tormentas más intensas de los últimos tiempos arrasara con casas, escuelas y un aeropuerto en Tacloban. Cientos de personas de todas las edades aún tiemblan por lo que han tenido que vivir. Yo no sé nadar, pero me siento realmente bendecida porque estoy viva. Mi esposo sabe nadar. Yo le dije que salvara a nuestro bebé y que se olvidara de mí. Socorristas y miles de soldados han sido desplegados en las zonas más afectadas, pero el impacto del tifón en carreteras y vías de acceso hace que su arribo sea una misión difícil. Aunque las instalaciones del aeropuerto de Tacloban están destruidas, cientos de personas hacen cola para tomar cualquier avión que los saque de allí, pues no hay agua, ni alimentos, ni electricidad. Se han reportado incluso saqueos en algunas partes de la ciudad. Mientras que el gobierno filipino se esfuerza por atender a los damnificados y hacer llegar ayuda y suministros, la comunidad internacional extiende su mano. Pero el panorama es desolador, especialmente para aquellas comunidades que quedaron incomunicadas y aisladas.